Los mexicanos somos conocidos por nuestro gran sentido del humor, nuestra gastronomía, arquitectura pero a veces olvidamos la parte cultural. El día de hoy estamos en una de las ferias artesanales más importantes del sureste mexicano donde vamos a conocer la elaboración y las diferentes artesanías que tienen estos artesanos para todos nosotros. Muchas veces no sabemos lo que implica el hacer un producto artesano y lo confundimos con las manualidades que es una cosa completamente diferente. El día de hoy vamos a tratar de averiguar todo ese proceso que llevan esas manos artesanas. Estamos en la feria más importante como les había comentado de todo el sureste mexicano. La feria artesanal se llama el Tunich y está ubicada en Sitia. ¿Por qué escogieron este municipio de Yucatán para hacer esta feria artesanal? Pues básicamente porque es conocida nacional e internacionalmente por sus artesanías yucatecas, trabajan en cantera y también hacen artesanías de madera. ¡Gracias! 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 Hay más de 150 artesanos de todo el país, no solamente yucatecos o de la península, hay de todo el país. Vamos a ver qué nos podemos encontrar, qué les podemos preguntar a esos artesanos, cuáles son los procesos de elaboración de todo su trabajo que trajeron. Vamos a ver qué va a andar. En el proceso de fabricación, mi materia prima es el barro, el barro es el elemento con lo que trabajo esto aunado a lo que es el sascap, el saclún, o sea la tierra roja, la tierra blanca, de ello fabrico diversos partidos, por lo general, que es la producción de piezas mayas. Estas imágenes o escrituras son muy famosas porque en el centro de Mérida hay muchísimas de estas sillas. Acabamos de hacer una parada técnica para recargar pilas. Miren qué bonitos están estos cochinitos. cochinito gatita, cochinito Spiderman, cochinito Superman, mi favorito, cochinito de la América, papá. Este stand la verdad que me llamó mucho la atención porque antes acá en Yucatán éramos conocidos como los principales exportadores de Nekem. La verdad desconozco, la verdad desconozco el por qué dejamos de ser pues unos exportadores potencialmente, potencialmente hablando, pero miren qué podemos encontrar, qué mat, pero miren qué cosas podemos encontrar de Nekem. También podemos encontrar tortilleros, podemos encontrar no sé qué sea esto. Bueno, esto me acaba de decir la muchacha que está acá atendiendo. es para poner, por ejemplo, cosas calientes, sartenes o cualquier cosa que esté caliente a la mesa. Tenemos cochinitos, tenemos bolsas, tenemos sombreros y muchas cosas más. Y miren detrás de mí está un Goku gigante y les tengo que decir algo. La verdad muchas personas son muy fans de Dragon Ball pero yo jamás fui fan de Dragon Ball pero miren de qué tamaño está, está incluso más alto que yo. Miren esto, miren esto. Alrededor de cuánto tiempo tardan a hacer pues esta reliquia, este... ¿Cómo lo podríamos llamar? Es una escultura. Bueno, es una escultura. Nos dice como en cuánto tiempo tardaron haciendo esto. Le llevo un año a hacer. ¿Un año? Sí. ¿Y cuál es el proceso de fabricación? Bueno, pues compró la piedra o la mejor piedra para poder realizarlo. Y conforme fue pasando el tiempo se fue realizando la escultura. ¿Y alrededor de cuánto cuesta una escultura de este tamaño? Esta está en 65 mil pesos. Ok, 65 mil pesos. Nosotros venimos del estado de Michoacán. Traemos por ejemplo cerámica y traemos ropa típica. Entonces, este... Nosotros somos fabricantes. Somos verdaderos artesanos. Bueno, como les dije al principio. ¿Cuál es la diferencia entre artesan... Entre una artesanía y una manualidad? Acá el señor amablemente nos va a explicar. Mira, nosotros los artesanos... Somos... Este... Que sacamos la materia prima. Ok. Y la trabajamos. Manualidades son por ejemplo... Que ya compran todo... Preparado. Ya no más para arreglar cosas. ¿Si? Y nosotros no. Por ejemplo, aquí como estas blusas... Esas... Hasta que se hace la tela... Ok. Se borda. Y se borda... A mano. Entonces... Y ese es... Un verdadero artesano. Miren esto... La hamaca del América, papá. Del América. Seguro. Aquí si saben, eh. Aquí si saben. ¿Aproximadamente cuánto tiempo... Se tarda en hacer una hamaca? Eh... Tarda... Aproximadamente tres semanas. Una normal... Pues si... El cuerpo se puede pagar... Hace cuatro o cinco días. Seguro. Los equipos... Tres mil pesos. Ok, ok. Porque lleva más tiempo... Exacto. El tiempo que tarda... Y... Pues más que nada... Es por el trabajo que puedes hacer. Exacto. Miren amigos... Que bonito Forky. Acabo de comprar el Forky en serio. Pero... Pedí dos... Y ahorita me lo va a hacer la señora, eh. Para mis gemelas. A ver cómo está nuestra suerte en la tómbola. Vamos a jugar tómbola. A ver cómo está nuestra suerte en la tómbola. Vamos a jugar tómbola. ¿Qué es la suerte? 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 Es más que quería vivir un niño en camino. Es para el Baby Show. Digo... Bueno pues... ¡Este está aquí! Ah... Ahí está... Bueno amigos... Este video ha llegado a su fin. Y creo que lo más importante de todo esto... Es tratar de apoyar a los artesanos. Tratar de apoyar a todas esas personas que con sus manos... Pues crean grandes cosas, ¿no? Y obviamente hay cosas que no son tan económicas. Pero pues... Hace ratito les dije... Pero hace ratito les dije la diferencia entre caro y costoso, ¿no? Espero que les haya gustado. Activen la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!